La guitarra suena más bajo que alguien puede oírte que no le lleves muy suave todo el amor que yo siento y nadie debe saberlo, colocan los grillos del campo y un pájaro en el ramo, ninguno duerme esta noche tampoco ella que está ahora, suspira y aprieta su alma, la luna es firme en el cielo la rosa con sus rayos, guitarra mía suena más bajo a pesar cierta la mano, suena la guitarra, ya es hora la hora de darle todo el bien que hay en mi alma, seguirla con mis brazos y protegerla y así amarla como cariño es la hora de respirar un sonido de aire puro un prado es verde cuando es primavera la noche bajo que el sol me deja junto la noche bajo que el sol me deja junto a mis brazos y protegerla la noche bajo que el sol me deja junto a mis brazos y protegerla la tiene ahora en sus sernos la noche huele a heno Dios, como la destello La gente sueña a esta hora, tu arma y guitarra ya es hora La hora de darle todo el bien que hay en mi alma Seguirla con mi brazo y protegerla Y así a mal la joven a mi muere La hora de respiar un sorbo de aire puro Un trago es verde cuando es primavera La noche baja y el sol me deja junto a mi amor La noche baja y el sol me deja junto a mi amor